El Centro Cultural Blas de Otero acoge la exposición Los destacamentos penales franquistas, una oportunidad de conocer la historia de aquellos presos políticos que trabajaron de forma forzada en la construcción y desarrollo del tendido ferroviario Madrid-Burgos. Al término de la Guerra Civil había más de medio millón de presos republicanos en campos de concentración y como no cabían en las cárceles se creó el sistema de redención de penas por el trabajo, que sirvió para disponer de los reos en trabajos forzados. Así surgieron los 11 destacamentos en los que miles de personas fueron utilizadas como mano de obra, trabajando en condiciones de semiesclavitud para construir las vías y túneles del trazado. Trajeron a las familias alrededor de los destacamentos para eso evitaba las alambradas y que los presos se marcharan. Entonces, a pesar de las penalidades, a pesar del hambre, del frío, de las condiciones sanitarias, del exceso de trabajo, pues al tener allí a la mujer y a los hijos, los presos no vivían. Hubo dos grandes escapadas a lo largo de los años en que estuvieron trabajando, fundamentalmente en la década de los 40 y de los 50, pero en general no había escapadas porque tenían a la mujer y a los hijos alrededor viviendo en condiciones infrahumanas. Son también víctimas de esto, porque vivían en trocitos de dos o tres metros cuadrados la mujer, los hijos y en unas condiciones pésimas. Hoy únicamente se conserva uno de ellos, el de Bustar Viejo, que es gestionado precisamente por la Asociación para la Memoria Histórica Los Barracones, la que ha cedido el material, que consta de siete paneles y cinco vitrinas y que realiza una visita gratuita a la instalación conservada el primer sábado de cada mes. Creo que merece la pena, porque no es lo mismo verlo aquí que verlo in situ, ver las condiciones infrahumanas en las que esta gente trabajó, sin ningún tipo de seguridad, construyendo puentes, túneles, acarreando las piedras a cuestas, o sea, en algunos casos no había ni siquiera burro, eran ellos los que tiraban de las vagonetas y creo que merece la pena conocer esta historia. En dos de las vitrinas se exponen restos encontrados en el entorno de los barracones de Bustar Viejo y en las otras tres los restos son de las jarillas correspondientes al término municipal de Colmenar Viejo. Han sido hallados por un equipo de arqueólogos que trabajan en la zona norte de Madrid. La muestra permanecerá en el centro hasta el día 19 de febrero y tras su estancia en San Sebastián de los Reyes se expondrá en Soto del Real.